Pues buenos días, la verdad es que para mí es una satisfacción estar en la mañana de domingo pues para ver la presentación del equipo FN Speed. Me vais a perdonar, pero quiero decirle al equipo que en Fuenlabrada os convertís en el equipo de Fuenlabrada. Lo digo porque nos vais a permitir que estos 200.000 habitantes pues lo veamos como una gran representación el que esté Juan Félix Bravo representándonos en el Dakar. Mirad, hace, sabéis que hace escasamente un mes fuimos, vamos a ser Ciudad Europea del Deporte 2019 y muchos de vosotros me habéis preguntado que qué era eso, ¿no? Pues ser Ciudad Europea 2019 significa no solamente el reconocimiento a la trayectoria deportiva sino significa esto, o sea, significa que vamos a proyectar la ciudad fuera de nuestras fronteras o de nuestro límite territorial a la Unión Europea e incluso a Perú, ¿no? Antes, tener a un Fuenlabreño representando a la ciudad, un Fuenlabreño como Juan Félix Bravo que quiero resaltar que él es campeón del mundo de motonáutica, o sea, es un clásico del motor pero es verdad que teníamos una deuda pendiente con él porque entendíamos que él era capaz de ir al Dakar era capaz de finalizarlo, que tiene su complejidad, el hecho solamente de finalizarlo y confiemos en que si encima lo ganamos ya sería la bomba pero el hecho de estar Fuenlabrada representada en una competición tan importante como es el Dakar para mí es un orgullo como alcalde y para finalizar quiero que sepáis y quiero que sepas sobre todo Juan Félix, quiero que sepas que en ese buggy llevas a 200.000 o sea, que llevamos a todos los vecinos y las vecinas y nos contigo porque todos te vamos a seguir a través de la televisión Estamos aquí lesionados por llevar la representación de Fuenlabrada este es un proyecto, llevamos mucho tiempo atrás de ello, mucho, mucho tiempo y nos hemos intentado rodearnos de los mejores, de un gran equipo para poder afrontar este gran evento porque lo de menos es ir si no tienes un buen apoyo, ¿no? entonces, como bien decían, llevamos 5 vehículos, 3 motos y un todoterreno también que en carrera lo que nos propone y nos da la seguridad es que cualquier imprevisto tenemos piezas, recambios y podemos seguir lo que es el vehículo yo esta aventura la comparto con todos ellos, mi compañero de equipo piloto y copiloto, es Joan, corremos juntos en el coche y nos hemos conocido hace poco porque el mundo del motor nos ha unido aquí para esta gran aventura y la verdad es que llevamos disfrutando de este evento y esta ilusión muchos días juntos nos vamos a entrenar a Marruecos a hacer el último test y nada, daros las gracias por venir al Ayuntamiento qué decir por el gran apoyo que nos ha dado porque sin él, os lo digo de corazón, no podría ir entonces, bueno, gracias al Ayuntamiento Fuenlabrada, a Maremoto y a Sandy que le he conocido este año y es una gran persona ahora hablará él también, del equipo y nada, daros las gracias a todos los primeros por venir y que os invito a que sigáis el proyecto que no es una carrera que nos han dado para ir sino daros partícipes del corazón de que nos ayudéis pero que la veáis en televisión la personalidad, somos personas y al final buscamos lo que nos hace felices en la vida y quizás nos hace felices, en mi caso, la aventura conocer gente extraordinaria que en esa fila tiene el deporte gente como Javier que te ayuda en fin, pues la grada que nos empuja entonces al final es un conjunto de cosas que nos hace hacer este tipo de eventos siempre con un conocimiento de dónde vamos y una responsabilidad es un proyecto que lleva mucho tiempo preparándose, ¿no? llevamos, yo sin exagiaros, desde el 2006 fijaros, se llevo tiempo preparándome un Dakar y ahora se ha dado las circunstancias porque es verdad que llevamos quedándonos a las puertas muchos años y se ha dado este año que será por algo, entonces, más que contentos yo quisiera cambiar un poquito el orden ahora Javier Ayala en su declaración de intenciones como alcalde manifestó que fue la verdad decía que, es que soy de Fónica, perdón en su declaración de intenciones como alcalde usted manifestaba que quería que fue la verdad se proyectara a nivel europeo hemos llegado más allá y no solo eso, sino que está para conocer a deportistas que nosotros conocíamos que teníamos esto es mucho más de su declaración de intenciones, ¿no? Bueno, pues efectivamente yo creo que tenemos grandes valores de deportistas en la ciudad Juan Félix es una persona de reconocido prestigio a nivel internacional campeón del mundo de motonáutica y parece que como es un deporte nosotros lamentablemente no tenemos mar pero bueno yo creo que necesitábamos un evento en el que reconociéramos esa trayectoria, ¿no? Es verdad que él planteaba esta iniciativa del Dakar hace ya tiempo nos hemos puesto de acuerdo ha sido muy fácil trabajar con él porque es una persona muy vinculada a la ciudad y con un sentimiento fuenlabriño muy profundo y la verdad es que ver estos coches estos vehículos ver a todo el equipo bueno, pues yo creo que vamos a disfrutar esta mañana de domingo ya vamos a empezar a vibrar con el Dakar con lo cual cuando se vaya a Perú ya no quiero ni contar Juan Félix, tu coche cuando hemos escuchado hablar de un buggy hemos dicho un buggy será una expresión un buggy es un coche de arena me gustaría que hablas de Tumabérico ¿cómo es tu coche? Pues mira, el coche es una categoría que se llama side by side dentro de las categorías que hay en el Dakar o en carreras nacionales, europeas y es un coche que es este que tenemos aquí que es más parecido a un todoterreno que a un turismo, ¿no? por prestaciones por desarrollos por desniveles entonces es un coche que concretamente para el Dakar yo estoy seguro que en dos años va a haber más buggy que coches 200.000 adicionales te vas a llevar atrás ¿no será mucho peso para el Dakar esto? No, me llevo 200.000 más uno que me llevo a Joan a Joan, por cierto trabajar con este señor Sí, encantadísimos de que en la vida te encuentras a personas como él y como todo el equipo y como Fuenlabrada con lo que se ha hecho para que el deporte nuestro del motor los pansemos por todo el mundo y encantados de estar en Perú representando a Fuenlabrada y a los 200.000 Hay que apostar desde la institución desde luego desde Fuenlabrada vamos a apoyar este tipo de iniciativas siempre iniciativas serias solventes hay que reconocer vuelvo a repetir el prestigio y la talla de Juan Félix Bravo pero también ir acompañando a Joan una persona que no va con cualquiera es un proyecto serio que es un proyecto no voy a decir ganador pero es un proyecto de los que nos van a hacer estar pendientes de la televisión y bueno yo estoy seguro de que vamos a tener un resultado fantástico con lo cual yo creo que hemos apostado por una situación por un proyecto deportivo muy potente para la ciudad y muy serio